¡Burguistán! ¡Azkatur! Denunciamos que se utiliza la seguridad y la lucha antiterrorista como excusa para reprimir a todo un pueblo. Cuando lo que realmente se encuentra tras este ataque es la ansia por parte del Estado turco de acumular más poder en la región. Con el fin de condicionar y someter a su voluntad cualquier intento de solución justa y pacífica en la zona de Oriente Medio. Este imperialismo ha sido quien ha aumentado el fascismo turco, tomándolo como guardia en la zona a través de la OTAN. O firmando acuerdos como el que firmó la Unión Europea con Turquía, por el que se le otorgaba el papel de policía respecto a los refugiados, refugiadas y migración en general. En esta tesitura los pueblos no podemos resignarnos a mirar impasibles los acontecimientos. No podemos permitir que un pueblo hermano sea masacrado por los intereses y bajo la violencia de unos Estados que lo único que buscan es alimentar su posición en su carrera por acumular capital y poder. El pueblo kurdo es un ejemplo más que digno de lucha y libertad. Un ejemplo en el que nos vemos reflejados. Un ejemplo del que aprendemos. Un ejemplo que nos permite ver que un futuro para los pueblos sin capitalismo y sin patriarcado es posible. No permitiremos que nos quiten ese sueño. Y es por eso que nos comprometemos a denunciar todo ataque y a participar en la lucha internalista de escalería. Canta amiga compañera, amiga compañera, canta. Canta amiga compañera, amiga compañera, canta.